¿Tenés ganas de consumir kale y no sabes cómo? ¿Fuiste a la verdulería, compraste kale y cometiste varios errores? Bueno, hoy te voy a contar los 5 errores que la mayoría de las personas cometen al incorporar kale por primera vez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Martín, chef y periodista de alimentación saludable y hoy te voy a ayudar a incorporar kale. El kale viene del grupo de la coliflor, viene del grupo del brócoli, del repollo, o sea, son primos hermanos. Se habla que tiene gran propiedad porque tiene buena cantidad de minerales, de vitaminas, tiene buena cantidad de fibra y ayuda a desintoxicar el organismo, además de diferentes propiedades que ya te conté en mis redes sociales. Pero hoy me voy a centrar en los 5 errores que cometen la mayoría de las personas al incorporar este súper, súper, súper vegetal. Vamos con el primero. No retirarle el tallo fibroso. El tallo fibroso, esa nervadura que tiene en el centro, hay que retirarlo porque tiene exceso de fibra y a muchas personas le cae pesado. Independientemente de que lo consumas crudo o con cocción, siempre yo recomiendo sacarle ese tallo súper fibroso. Segundo error, no masajearlo correctamente. Si vas a consumir cake crudo, yo te recomiendo masajearlo. Primero lo vas a cortar bien, pero bien finito, así con un cuchillo al estilo pluma, ¿no? Si selarlo, chucu, chucu, chucu. Y después, si puedes, masajearlo. De esa forma va a quedar muchísimo más sabroso, lo vas a poder procesar mucho más rápido y no vas a perder tanto la textura crujiente del cake, pero te va a quedar la preparación muchísimo mejor. Vamos con el tercer error. Cocinarlo en exceso. Miren, la mayoría de las personas que compran cake no lo consumen crudo y siempre lo cocinan. Y cuando lo cocinan, lo hierven y lo hierven un montón. ¿Qué pasa? Al hervirlo y pasarte la cocción, aparece ese olor a podrido, como también sucede con los repollos y las coles, obviamente. Entonces, lo que yo recomiendo es, si lo vas a hervir dos minutos, un minuto, dos minutos ya me parece que es mucho, un minuto, desde el punto de ebullición, un minuto y lo vas a enfriar inmediatamente. Y si lo vas a cocinar dos minutos, porque en un minuto te parece que quedó todavía muy duro, hacelo, pero también enfrialo rápidamente con agua más hielo. Para mí, la mejor cocción del cake es salteándolo en un wok. Lo vas a saltear y te va a quedar muchísimo mejor. Vamos con el cuarto error. Pero antes de ir al cuarto error, si llegaste hasta aquí es porque realmente te gustó este video. Y sabes que todos los sábados a la mañana subo un contenido gratuito y en la semana recetas para que vos puedas implementar todo lo que te enseño los sábados. Entonces, lo único que te pido es darle un like a este video. Dejame un comentario. Decime, el próximo sábado, ¿sobre qué vegetal querés que abre? Dejame simplemente lo vegetal. Tomate, lechuga, coles, lo que sea. Y yo voy a leer tu comentario y la próxima semana seguramente voy a hablar sobre ese vegetal. Y también, si puedes, compartí este video porque me ayuda un montón. Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, vamos a sortear cursos de mi plataforma online on demand. Cursos online on demand de mi plataforma personalizada. mods.com.ar Ahora sí, vamos con el cuarto error. No combinarlo con sabores adecuados. Es verdad que el kale tiene un sabor medio amargo, pero suavemente amargo para mí. Si vos lo vas a consumir crudo, lo que recomiendo siempre es combinarlo con algún ácido, por ejemplo, algún cítrico queda muy bien, más algún vegetal dulce, una legumbre o un señal y queda fantástico. Ahora sí lo vas a cocinar, siempre recomiendo agregarle algún producto cremoso, o sea que tenga grasa, puede ser alguna crema vegetal en mi caso, porque yo no consumo cremas vacuna, si vos lo haces no hay ningún problema, algún queso vegetal o un queso vacuno, ayuda mucho a pasarlo mejor el kale y también combinarlo con diferentes vegetales ácidos y picantes. El ají le queda muy pero muy bien al kale, el tomate también, y arma tu propio menú, experimentalo, pero siempre combinarlo con diferentes vegetales. Vamos, el último, quinto error típico que comete la mayoría de las personas al incorporar kale en la ingesta del día a día. Error número 5, no variar su preparación. Y claro, la mayoría de las personas lo hierve, lo pone en una tarta, una empanada y nada más. No chicos, no chicas, hay que empezar a agudizar el ingenio. Yo escribí nueve libros, tienen nueve libros para buscar recetas, tienen mis redes sociales, arroba Pablo Martín Chef, tienen mi canal de YouTube, tienen mi Facebook, tienen todo, todo, todo a empezar a incorporar kale en diferentes recetas. Croquetas, buñuelos, hamburguesas, empanadas, tartas, guisos, ensaladas, cracker y mucho más. La lista sigue y sigue y sigue. Y si querés aprender recetas con kale, dejame un comentario, simplemente poné la palabra recetas. Y ahí sí voy a entender que vos querés aprender a cocinar con kale y yo voy a grabar varias recetas con kale. Espero que te haya gustado mucho este video. Si así fue, suscríbete, dale un like, compartilo, dejame un comentario. Acciones totalmente gratuitas que a vos no te, pero no te impiden hacerla. Y a mí me ayudan un montón. Si querés dejarme un cafecito, abajo tenés todos los datos para colaborar con el canal de YouTube porque siempre quedamos en alta calidad. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en Disney. Chau. Hasta la próxima.